... Ubicado en un emplazamiento único en plenos montes Sobarenes... ...y a punto de obtener licencia de actividad... ...Agroturismo Alcor ofrece una experiencia turística... ...en contacto directo con la naturaleza. Pues lo primero es el pupilaje de caballos y el turismo rural... ...y luego por hobby criamos un poquito pura raza española... ...que hemos traído dos yeguitas de otras yeguadas reconocidas... ...y es un poquito eso, vincular un poquito el turismo rural... ...con la cría de pura raza española y el mundo del caballo. Dedicados a la cría y pupilaje de caballos de pura raza... ...han hecho de su hobby una profesión... ...y enfocan su negocio como una alternativa turística diferente... ...para explorar la zona y disfrutar de un entorno tranquilo... ...rodeado de naturaleza. Pues bueno, a raíz del hobby que teníamos de montar a caballo... ...mi hermana y yo, empezó mi padre que había sido el sueño de toda su vida... ...y vimos un poquito la oportunidad aquí en Bozó... ...en Montesobárenes y como teníamos caballos en Miranda y demás... ...empezamos con cuatro caballos y nos hemos hecho con todo esto. Está en un emplazamiento único y ya se ve la finca y demás... ...que aquí tiene salida directa al campo... ...hay otras casas rurales por esta zona... ...y eso nos facilita mucho nuestra actividad. Clases, prácticas, secuestres, rutas a caballo para conocer el entorno... ...o experiencias gastronómicas... ...son algunos de los servicios que ofrecen a sus clientes. Tú vas a poder montar, vas a poder ir a salir con nosotros a una ruta... ...si tú no tienes conocimientos te vamos a llevar nosotros del ramal... ...vas a poder hacerte fotos, vas a poder comer en el restaurante de Bozó... ...pues le ofrecemos el emplazamiento sobre todo... ...monte Llobaren es la salida, conocer todo este paraje, el pueblo... ...y todo el entorno de Santa Gadea que es muy bonito... ...lo del monasterio del Espino y toda esta zona. Además tienen previsto ampliar su negocio ofreciendo alojamiento... ...con una casa rural con capacidad para 14 personas... ...que se sumará a la oferta hostelera de la zona. Pues nosotros la idea que tenemos de casas rurales es para 12, 14 personas... ...luego el pueblo tiene otra casita también rural que es para 14, 16... ...y la casa de la roca que es para unas 8, 10 personas. Pese a las dificultades han conseguido buscar alternativas... ...y desarrollar su negocio aprovechando los beneficios que ofrece el entorno. Pues problemas es un poquito la gestión de las licencias... ...la tramitación de las licencias y demás... ...pero bueno, a través del Ayuntamiento de Bozó... ...y a través de la Junta de Castileón nos han dado facilidad... ...todo lo que han podido. Aquí en invierno es frío, pero el frío también tiene cosas bonitas... ...o sea, aquí lo bueno que en invierno hace frío... ...y en verano hace muy buena temperatura. Aquí lo bueno es la tranquilidad que ofrece la zona... ...eso es lo principal. La meteorología, pues ya sabemos lo que hay, es Burgos... ...y es una zona que en invierno es fría de verdad. Este proyecto ha sido recibido con mucho entusiasmo... ...no sólo en el propio pueblo, sino en las localidades del entorno. Aquí en el pueblo la verdad es que no se han abierto las puertas de par en par... ...tanto en Bozó como en Santa Gadea... ...la gente está súper receptiva... ...sube todo el mundo a ver los caballos... ...a montarse, a hacerse fotos... ...la verdad es que con nosotros se han portado de maravilla... ...hombre, tiene sus riesgos... ...al final se tratan con animales que son seres vivos... ...que se asustan, que... ...pero bueno, procuramos buscar una selección para la gente... ...de caballos muy tranquilos... ...y muy planos en carácter... ...que no entrañen ningún riesgo para el que viene. Pues el llamamiento es que vengan a conocer la zona... ...que vengan a conocer los animales... ...que creemos que estamos haciendo una selección de caballos... ...súper tranquilo, bonito morfológicamente... ...y que la zona que ofrece aquí el entorno de Miranda... ...es un paraíso. Apasionada de la repostería, esta mirandesa... ...decidió regresar a su ciudad... ...y abrir en Miranda una tienda especializada... ...en pastelería creativa. Comenzó en sí... ...comenzó hace casi dos años... ...porque yo empecé primero... ...a vender por internet, dijéramos por redes sociales... ...y físicamente para... ...tener un local donde recoger todas las tartas y demás... ...empezamos en... ...a final de estirme... ...era mi hobby y al final yo quería que fuera... ...mi trabajo... ...y levantarme todos los días súper contenta... ...porque voy a trabajar aunque trabaje... ...14, 16 horas... ...que me da igual porque al final... ...es tuyo, haz lo que quieres, está súper a gusto". Tartas personalizadas... ...postres americanos, cupcakes, galletas... ...batidos o infusiones... ...son sólo algunas de las elaboraciones... ...que podemos encontrar... ...en su singular local... ...de la Avenida República Argentina. El gofre me gusta muchísimo... ...porque al final es una masa casera... ...y no es el típico gofre cuadradito... ...que te sacan un plástico... ...y te lo ponen en un microondas... ...no, aquí la masa la hacemos nosotros también... ...esto es un gofre extraamericano... ...gracias, al final... ...pues son vistosos también... ...y yo creo que también están buenos... ...y que llegan también, ¿sabes? ...que al final calidad-precio... ...creo que llegamos a conseguir eso, creo. Pues aparte de repostería... ...también hacemos... ...tenemos una especialidad... ...bastante grande en cafés también... ...porque yo estuve... ...muchos años viviendo en Londres... ...y trabajaba en un... ...en un coffee shop... ...en las franquicias estas... ...que vemos en las películas... ...que es todo para llevar... ...pues estuve muchos años ahí... ...y la verdad que aprendí muchísimo... ...me convertí en maestro... ...enseñé a muchísima gente también... ...así que... ...pues también tenía mucho conocimiento en café... ...y ojo ahí... ...porque no traerlo aquí a Miranda... ...que no tenemos nada... ...ni parecido también... ...sí que hubo algo parecido... ...pero yo creo que tan extenso... ...no hablo... ...se trata de un concepto diferente de pastelería... ...que cuida cada detalle... ...para crear productos únicos... ...de elaboración artesanal... ...100% personalizados... ...porque al final el cliente... ...siempre me preguntan... ...jo Lidia me enseñas un catálogo... ...digo... ...pues no te quiero enseñar un catálogo... ...porque es que yo quiero hacértelo... ...solo y exclusivo para ti... ...porque al final eres tú... ...el que... ...el que quiere la tarta... ...y yo quiero que tú estés contento con esa tarta... ...y sea suelo y especial para ti... ...y al final pues yo creo que... ...el 99,9% de las veces... ...sí lo conseguimos... ...su principal reto a la hora de arrancar su negocio... ...fue encontrar el local adecuado... ...para realizar sus elaboraciones... ...y ofrecer a sus clientes un espacio... ...para celebrar eventos especiales... ...o simplemente para tomarse un café... ...a ver la primera dificultad fue encontrar... ...el local adecuado... ...a lo que yo tenía pensado... ...claro porque quería algo... ...pues como ves muy... ...femenino... ...muy cuqui... ...muy diferente a lo que... ...no quería el típico bar que vas... ...y hay 50 que encuentras... ...quería que fuera más para nosotras... ...si dijéramos... ...más familiar... ...y la verdad que me costó bastante... ...encontrar primero el local... ...y luego... ...la decoración y demás... ...también fue un poquito... ...no complicado... ...pero... ...me costó cuadrar en mi cabeza... ...todo lo que... ...sabes... ...plasmarlo... ...de tu cabeza... ...a la realidad... ...eso también fue complicado... ...y lo segundo fue... ...popeleo... 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 ...y el dinero también... ...que al final es una gran inversión. Estoy súper arropada por todo el mundo... ...me apoyaron muchísimo... ...eh... ...todos los clientes... ...familiares y demás... ...que ya me conocían... ...han estado aquí... ...y han estado 100% conmigo... ...y otra mucha gente... ...que no tenía ni idea... ...de que existían... ...gracias a esto pues...